Los viernes hablamos de la onda verde y las cosas que tenemos que hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Aquí se encuentra Linda Escalante, representante de esta organización no lucrativa que trabaja bien duro, ¿verdad? Oh, claro que sí. Ahora estamos prácticamente, hoy es el día oficial para la Navidad. Mucha gente sale hoy mismo a comprar el árbol de Navidad. Eso mismo vamos a hacer nosotros. Y tú me decías que es mejor el árbol natural que el artificial y yo pensé que era al revés. Fíjate que sí. Igualmente la mayoría de la gente piensa lo mismo porque uno dice que la tala de árboles naturales es malo para el medio ambiente. Pero en realidad lo que sucede es que los árboles artificiales son compuestos de un plástico, PVC, que es el peor plástico para el medio ambiente. Casi no se descompone, toman cientos y cientos de años. Entonces, y también la mayoría las hacen en la China y allá utilizan plomo para procesar este plástico, lo cual lo hace un material tóxico. No solamente para el momento de que lo tiran, también en el momento que está en la casa, tiene algunos humos. Sí, tiene emisiones de tóxicos, de plomo, que es obviamente muy nocivo para los niños pequeños. Entonces, lo mejor es mantener, no hacer eso. Y la alternativa de los árboles de verdad no es tan mala hoy en día porque ya se crían, tienen su, es un tipo de agricultura controlada. Y la vida, hay como los árboles reales crecen entre cuatro y ocho años. Y durante ese tiempo están absorbiendo de óxido de carbono y emitiendo oxígeno, que es lo que ayuda al calentamiento global, lo que nos salva. Entonces, cuando lo llevamos, la única desventaja es que algunos sitios utilizan pesticidas y lo mejor es utilizar árboles de áreas locales. Si se pueden encontrar árboles orgánicos o de áreas locales, eso sería lo ideal. Bueno, muchísimas gracias, Linda. Y lo tienen, comprar un arbolito de Navidad, además va a ayudar a que su casa huela rico a pino, ¿verdad? Oh, sí, deliciosa. Gracias y que tengas buen fin de semana. Y de esta forma llegamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se mueva. Eso es así.